Juana Pavón, esta es su historia. Juana Pavón nació en San Marcos de Colón. Su padre, Hernán Velázquez de León, era un maestro originario de la ciudad de Tebosigalpa y su madre, Gregoria Pavón Garay, originada de la ciudad de Pespire. Gregoria falleció al dar a luz cuando tenía 14 años de edad a Juana Pavón. Un mes después, Hernán llegó a la clínica donde su hija había permanecido sin familia. Cuando él supo que su mujer había muerto, cayó en el alcoholismo por lo que el doctor no le entregó al bebé para que ella permaneciera en la clínica. Días después, el padre, Hernán, falleció de una intoxicación alcohólica. El doctor que se era de apellido Mata, la adopta y la registra con el primer nombre de Juana Pavón, Janet Mata. Pero el tiempo que vivió con él fue demasiado corto, ya que él fue exiliado del país. Pasó una gran parte de su infancia castigada por actos de rebeldía en internados e hogares adoptivos. El tiempo viviendo con él, el doctor Mata, generó un gran afán a la poesía de nuestra querida Sor Juana Inel de la Cruz, que era, dicho, su autora favorita. En el año de 1970, Juana Pavón se traslada a Tegucigalpa y se cambia su nombre legalmente, que es el que hasta ahora mantiene es Margarita Velázquez Pavón. Pero es más conocida como Juana Pavón o Juana la Loca, porque lo veremos más adelante. Pavón quedó embarazada de un hombre que la abandonó y no tenía dinero para vivir, y menos para criar a un niño. La necesidad la obligó a prostituirse, tenía relaciones sexuales con hombres en hoteles y el pago era que ella y su hijo pudieran pasar la noche en el hotel. En el año de 1974, nació su segundo hijo, a quien llamó Fernando Roberto. Y en el año de 1975, nació su tercera hija, Michelle Marie Pavón. Dio en adopción a sus tres hijos, que fueron sacados de Honduras por familias diferentes. A partir de ese momento, entre la pobreza y el alcoholismo, Pavón empieza a crear poesía, bajo el nombre artístico de Juana Pavón. Se hace de buenas amistades en la Escuela Nacional de Bellas Artes, y sus obras ganan más reconocimiento en toda Honduras. En el año de 1994, ella publica su primer libro de poesía, Yo soy esa sujeto. En 2002, interpretó a Sor Margarita en la película hondureña Anita, La cazadora de insectos. Y en 2004, publicó su segundo libro de poesía, Exacta. Este libro es también su autografía, relata a través de poemas y narraciones su propia vida personal. En el año de 2016, ella se trasladó a vivir en un pueblo minero llamado San Juancito, donde vivía en soledad, pobreza y enfermedades. Se le llevó de emergencia a Tegucigalpa para tratar su cáncer de boca, pero cuando éste ya se encontraba en una fase muy avanzada, ella fallece el 28 de marzo del 2019. Juana Pavón pudo transformar el dolor y amor que experimentó en letras irreverentes que desafían la comodidad de todos los que viven sirviéndose de la injusticia. Y ella lo hizo porque sobre todo fue una luchadora, una superviviente de violencia, de acontecimientos que marcarían su personalidad y su poesía honesta y descarada. Juana Pavón tiene obras donde plasma todo lo que vive. En eso se orienta, en eso está basada su prosa. Como ser Tegucigalpa, un poema que describe cómo es nuestra capital o cómo es, pero desde su punto de vista, desde los ojos de ella. También tenemos el poema Juana la Loca, donde ella misma se describe, describe su personalidad, lo que ella considera que por qué la llaman loca. Y le explica muy claramente. Juana Pavón se ha convertido en un ícono de la literatura hondureña. Ella siempre quiso marcar la diferencia y ser una feminista, creer que todas las mujeres tienen, y no solo creer, saber que todas las mujeres tienen el valor y el derecho, tanto de no sufrir violencia como de creer en sí mismas y de que los sueños se cumplen. Ella tuvo una variedad de reconocimientos. En el año de 1986, el grupo de rock Pan y Hambre escribió una canción titulada Juana la Loca, basándose evidentemente en su vida. Luego, en el primer encuentro nacional de mujeres escritoras, en el año de 1997 tuvo por nombre a Juana Pavón. Y, algo más reciente que en el año 2013, el dramaturgo salvadoreño Carlos Vélez escribió una obra de teatro titulada Juana la Loca, basándose en la historia de ella y enfocándose en todas sus vivencias. Podemos concluir que Juana la Loca se ha convertido en una de las artistas que hasta la época sigue vigente, sigue en sus letras, escuchándose en toda nuestra querida capital y que su voz quedará viva para todos los escritores jóvenes y lectores que la vemos y la escuchamos y la oímos en todos esos videos donde ella habla y cuenta sus experiencias a través de esa poesía.